El incremento de los aranceles para los vehículos eléctricos chinos que se pretendan vender en Estados Unidos, ya te lo había anunciado en mi canal Dream Car AQHDN. Si te interesa la industria automovilística mundial y el cambio que viene a tal y como la conocemos, te recomiendo que te suscribas a ese canal. Hoy voy a ampliar la información porque desde ese video yo les comenté que todo pintaba que a la industria automovilística china le iban a tratar de hacer lo mismo que le han hecho hasta el día de hoy a Huawei. El incremento del 100% de los aranceles en vehículos eléctricos chinos, anunciado el pasado martes por Joe Biden, es la última medida para evitar la extinción de la industria automovilística norteamericana tal y como la conocemos. Y estas son medidas proteccionistas. Este anuncio, por supuesto, ayuda a Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales el próximo noviembre, ya que permitirá al precandidato demócrata alinearse incluso con el más poderoso sindicato United Auto Workers, que es una organización clave en la movilización del voto entre trabajadores de Estados Unidos. En 2023, las exportaciones chinas de vehículos eléctricos eléctricos a Estados Unidos fueron de 368 millones de dólares, en comparación con las exportaciones de Europa de autos eléctricos a Estados Unidos que ascendieron a 7.400 millones de dólares. La razón de la escasa penetración de los fabricantes chinos al mercado de Estados Unidos era el arancel del 27.5%, que ahora ha cambiado totalmente para ser un arancel del 100%. Pero incluso con estos aranceles, los autos eléctricos chinos son una amenaza para los vehículos producidos en las plantas de Estados Unidos, tanto para fabricantes domésticos como General Motors, Ford, Stellantis o Tesla, o los extranjeros como Hyundai, Volkswagen y Mercedes-Benz. BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, es el ejemplo más habitual sobre la amenaza que las marcas chinas suponen ya para el mercado norteamericano. En 2023, BYD vendió la cifra récord de 3 millones de vehículos eléctricos, lo que la convirtió no solamente en el mayor fabricante chino de autos eléctricos, sino también en el mayor fabricante de autos eléctricos de todo el mundo, superando hasta el entonces rey en este sector, Tesla. BYD ha creado una subsidiaria de BYD Auto en 2023. Lleva desde 2005 produciendo vehículos eléctricos y ha mejorado paulatinamente sus automóviles hasta convertirse en el principal rival de las marcas tradicionales y la propia Tesla. Tesla. El modelo Sigul tiene un precio de 20 mil dólares en Latinoamérica, una fracción de lo que cuesta el Model 3 de Tesla. Pero quizás el mejor ejemplo de la amenaza que los fabricantes chinos representan para el sector norteamericano es la empresa Xiaomi, fundada en 2010 para la producción de artículos de electrónica de consumo, principalmente smartphones. En 2021, Xiaomi, que ya es el tercer fabricante mundial de venta de smartphones, anunció que invertiría 10 mil millones de dólares para producir vehículos eléctricos. Dos años después, la empresa presenta su primer vehículo de producción, el SU-7. A finales de marzo de este año, BYD empezó la comercialización del SU-7. En abril, Xiaomi vendió en China 7,058 unidades del SU-7, una berlina eléctrica de cuatro puertas, superando los 5,065 Model 3 que Tesla vendió en el gigante asiático el mismo mes. Xiaomi ya ha anunciado que para 2025 venderá su primer modelo SUV, que competirá con el Model Y de Tesla. Hace algunos meses, Elon Musk declaró a analistas y medios de comunicación que sin aranceles, los fabricantes chinos destruirían a la mayoría del resto de compañías de automóviles del mundo. Musk no es el único que ha alertado sobre los riesgos de los vehículos eléctricos chinos suponen no solamente para Estados Unidos. En febrero, Alliance for America Manufacturing, una asociación creada para el sector manufacturero norteamericano y el sindicato United Steel Workers publicó un informe que advertía en su portada de que China es una amenaza existencial para el sector automovilístico de Estados Unidos. El estudio destaca que en febrero de este año, BYD presentó un SUV eléctrico con un asombroso precio de 14 mil dólares que los norteamericanos devorarían y que se vendería como pan caliente. Ama concluyó que los fabricantes chinos serían capaces de superar los aranceles del 27.5% y que solamente un incremento en los aranceles provocaría la detención de la entrada al mercado norteamericano de los autos eléctricos chinos. Y es precisamente lo que ha decidido Biden. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, expresaron su oposición a la introducción de aranceles a los vehículos eléctricos que procedan de China. El primer ministro alemán recordó que la mitad de los vehículos eléctricos importados de China fueron producidos por fabricantes occidentales. Me gustaría recalcar que al menos 50% de las importaciones de vehículos eléctricos de China provienen actualmente de marcas occidentales que los producen allí y los importan a Europa. Scholz destaca la importancia del comercio mutuo entre la Unión Europea y China. Hay fabricantes europeos y norteamericanos que tienen éxito en el mercado chino y que venden sus vehículos en China. Eso no lo debemos de olvidar. Sus palabras fueron apoyadas por Kristersson, quien afirmó que la medida no favorece ni a su país ni a Alemania. Los aranceles punitivos como solución mágica no son una buena idea para los grandes países importadores y exportadores, como lo son los de la comunidad europea. Pero no solamente Estados Unidos está subiendo el arancel sobre los vehículos eléctricos, también a las baterías de iones de litio que pasan del 7.5% al 25%, mientras que el arancel sobre baterías de iones de litio no destinadas a vehículos eléctricos aumenta del 7.5% al 25% para 2026. El arancel sobre las piezas de batería pasará de 7.5% a 25% este mismo año. El grafito natural e imanes permanentes pasarán del 0% al 25% en 2026. También hay arancel para minerales críticos que van a subir de no tener arancel al 25% de arancel en 2024. Estados Unidos se queja de que China subsidia y ayuda a sus empresas, pero es el mismo caso que está haciendo Estados Unidos para respaldar la producción nacional de procesadores, ya que ha destinado una inversión de 53 mil millones de dólares que ya aprobó el Congreso en 2022. Pero como ellos lo hacen, esta subvención o esta ayuda a los fabricantes de procesadores no se debe de tomar mal. También se han anunciado aranceles sobre las grúas de descarga de buques que pasarán de no tener arancel a 25% este año. Y también aranceles sobre productos médicos, como jeringas y agujas, que ascenderán de no tener arancel a 50% en 2024, mientras que los aranceles pasarán del 0 al 7.5% y 25% para productos de protección personal como respiradores y mascarillas. Además de guantes médicos y quirúrgicos de goma, verán incrementados sus aranceles de 7.5% al 25% para 2026. Muchos comerciantes en pequeño en Estados Unidos han alertado sobre imponer todos estos aranceles, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los vehículos y toda la industria de Estados Unidos utilizan componentes que son procedentes de China, y esto ha provocado incremento en los costos de venta de productos en Estados Unidos. Así que podemos determinar que es una medida totalmente electorera, y obviamente esto ya no lo puede detener Estados Unidos. Pero la mejor opinión la tienes tú. Leo tu comentario en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.